Muy, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Según cuándo te brindes esta hermosa oportunidad y regalo para cerrar tu año. Como ya sabes, ponete en ese lugar cómodo, sentada, sentado, acostada o acostado, según elijas tu comodidad. Percibiendo que si vienen ruidos lejanos, no le vas a dar tu atención. En este preciso momento solo vas a ir escuchando mi voz como forma de acompañamiento para que crezca esa serenidad, esa paz y de esa forma alinearte con la energía reinante que proviene del universo, de limpieza, de sanación, de transmutación, para que dejes lo que ya no va, lo que no te representa, lo pasado. Permítite en esta experiencia y en esta práctica la posibilidad de soltar amistosamente tu año. Y por eso te voy a proponer para que cierres tu año y te predispongas a recibir el nuevo con apertura, con emoción, de receptividad, de amorosidad. Que además de haber acomodado el cuerpo, identifiques también cómo se siente, cómo están tus hombros, tu espalda, tu rostro. Soltando por boca, tres exhalaciones profundas, soltando. Soltando cualquier tensión. Y deja que en este momento tu mirada también se vaya pulsando. En el entrecejo. Además de mirar hacia adentro, anda percibiendo esa pantalla. Sin presionarte en que esté en blanco. Tan solo distanciarte de las preocupaciones, de las tensiones habituales. Encontrando en este momento tu hogar en vos, la calma, el bienestar. Más allá de lo visible, de lo material, lo tangible. Andate a lo invisible, como forma de encontrarte con tus luces, con tus maestros, guías, que habitan adentro tuyo. Por eso viajaste a tu corazón, como si el entrecejo descendieras, llegando a lo profundo de tu mundo interno. Percibiendo tu corazón, y como va cambiando el latir, su ritmo, al darle este tiempo. ¡Gracias! Soltando un suspiro Vamos a comenzar invocando el mantra OM Llevando ese color violeta al entrecejo Para ampliar la capacidad de discernimiento Inhalamos OM 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 en el año venidero, recordando que donde nos enfocamos crece, obviamente si nos enfocamos en algo que justamente no queremos, está a todo dicho, la invitación a meditar, a este espacio de reflexión, de escucha, permite que puedas adelantarte en el tiempo, visualizando como querés que sea ese año, pero tomando en cuenta como viviste este, con la finalidad de continuar, perseverar, si hubo claridad en esa forma de vivir en coherencia, y si hubo alguna lucha, contradicción, incomodidad, las vamos a contemplar para entender qué pasa ahí, así que mientras te voy guiando, deja que vayan apareciendo tus áreas principales, tu salud, tus proyectos, tu trabajo, familia, anda ubicando el orden, las prioridades en esas áreas, en esas porciones de esa tela pues ahí. y luego anda dejando que aparezcan los detalles de cada escena de cada situación para ir encontrando ese balance esa identificación de cómo ha vivido tu cuerpo tu mente, tus emociones cada lugar por ejemplo en la área de la salud recordá cómo te relacionaste con tu cuerpo si le diste lugar al cuidado a la prevención si hubo alguna parte del cuerpo que se enfermó seguido si has identificado su significado un poco de cuidado un poco de cuidado Y luego pasamos al área laboral, identificar si disfrutaste de tu trabajo, si lo has valorado, si lo has elegido. ¿Qué pasó en ese área? Y luego, está pasando por el área de los afectos, cuáles fueron esas relaciones más cercanas. ¿En cuáles sentiste que te pudiste conectar más? ¿Dónde has aparecido, has nutrido, te han nutrido? ¿Dónde te has alejado? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron esas relaciones donde te comportaste y te vinculaste desde tu adulta? ¿Desde el dar? ¿Si hubo equilibrio entre sedar y recibir? ¿Si hubo algún desequilibrio? ¿Por qué? Subo relaciones nuevas. Vínculos inesperados que se fueron armando, creando desde tu centro. Te acompaño, vamos a darle más tiempo a este área porque puede ser que haya habido alguna ruptura, algún cambio en cómo te relacionas con el otro, con tus pares, con tu pareja, con tu familia de origen, con tu familia ampliada, ensamblada. Vínculos inesperados. Vínculos inesperados. Pasemos al área de los proyectos. Deja que venga ese área como si fuese una hoja en blanco en la cual puedas bocetar, escribir, imaginar qué hubiese pasado si hubieses concretado, si has concretado o no. Si esa página estuvo en blanco. Quizás podés recordar algún anhelo, algún deseo que te hayas planteado y ver qué pasó allí. Con una mirada que nos juicie, simplemente observar. Y luego pasamos a otra área que quieras incorporar. mirar, puede ser la inclusión de lo espiritual en tu vida cotidiana, tu relación con el servicio a la comunidad, algún proyecto allí. ¿Qué anhelas? ¿Ubica ahí algún área que no he nombrado? Porque te voy dejando ahí ese lugar para observar qué pondrías allí. Y vamos a dejar este tiempo para que vayas completando este año, dejando que vengan esas imágenes y las vayas ordenando en esas áreas de la tela de araña, para que queden pegadas y puedas ver al alejarte esa tela de araña que tiene esas imágenes de este 20-21. ¡Gracias! 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 Y dejar que esas imágenes se vayan. conectando como un todo, como si miraras un álbum completo borra las divisiones entre área y área y deja que vengan sensaciones de la totalidad de este año, como te sentiste, que pasó deja que ahí esas imágenes dialoguen con vos y ya está y ya está y ya está te voy a pedir que te envuelvas en colores deja que tu mente ahora cese, se abandonen ahí la intensidad de pensamientos y volvieron anda tomando distancia del año, de las imágenes volve a vos como si fueses un caramelo, envolvete de los colores que vayan apareciendo recordando el primero y el último y descansa ahora, no tienes que plantear ningún objetivo, no tienes que plantear ningún objetivo y ya está toda la experiencia acumulada que se transforme en sabiduría y sentí tu unido al cielo y a la tierra sentí tu unido al universo y a la conexión con lo que te sostiene en este plano y desde el silencio nos conectamos y a la conexión y hasta acá atenta atento a este momento ubicando la energía de un guerrero de una guerrera que mira hacia el destino hacia adelante con una mirada humilde de saber que no puede controlar todo si bien tiene deseos objetivos sabe que tiene que fluir con las adversidades las experiencias que aporte la vida teniendo su mente clara sabrá discernir lo correcto y lo que no en donde entrar en donde salir en donde salir espero que tu esencia capte y reciba toda esta energía que tu yo esté aliado a esa esencia para que no haya lucha que si bien tengas objetivos tengamos esa humildad de saber que hay algo más fuerte más poderoso que es el destino como quieras llamarla el universo el plan divino que tiene lo mejor que aunque a simple vista a veces no lo veamos siempre nos está aquí cuidando y guiando y a favor de eso si ahí pedimos pero no desde la carencia como si algo faltara abrimos ese corazón hacia el merecimiento hacia el agradecimiento de que ya está en nosotros todo a lo sumo vendrá fuera la manifestación de eso que ya está dentro con las manos juntas nos conectamos alma a alma sabiendo que ahí somos uno en continua evolución aprendizaje le decimos gracias a este año compartido gracias si estuviste en las clases gracias si hiciste sesiones gracias por el compromiso si las continuaste de forma regular con toda tu predisposición apertura a recibir sea lo que hayas elegido sea simplemente escuchar audios o escuchar algún vivo sea lo que hayas tomado espero que te haya nutrido y que lo hayas recibido desde tu adulto o adulta desde mi lugar desde mi adulta comprometida comprometida honrando todas las herramientas recibidas bendiciendo a mis maestros maestras en este plano o en otro todo lo que me han dado sobre todo mis padres por la vida y desde esa gratitud doy hasta el año que viene si Dios lo quiere OM 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 Amén. Que todos sean felices, que nadie sea infeliz, que todos tengan paz, paz y paz. Amén.